Todo esto es realidad gracias a que ustedes como ciudadanos pagan sus impuestos, a que ustedes como ciudadanos son responsables de sus obligaciones y a que exista coordinación y exista voluntad entre el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal para poder hacer realidad estos beneficios. Este año estaremos ejerciendo recursos para que podamos entregar 185 acciones de vivienda. El Ayuntamiento de Tepic ha sido muy enfático en decir que la prioridad es el bienestar social de los tepicenses y un área muy sensible de este bienestar es la vivienda. Seguiremos haciendo un enorme esfuerzo por apoyar más a la ciudadanía, por ayudarles a que cuenten con un hogar decoroso, un hogar confortable y un hogar que les permita vivir más dignamente.